Hola gente, ¿cómo están? A continuación vamos a hablar de una de las redes privadas más misteriosas que existen cuando uno va a internet y que precisamente está separada de internetplores y de otros buscadores que uno normalmente conoce. ¿Qué diferencia hay entre esta red extraña y una red común cuando uno se conecta a una red común? Primero, en principal vamos a decir que este tipo de red privada y extraña, y quizás no es tan extraña, pero después te vas a dar cuenta de las cosas que esconde, se llama la red web y en su traducción español significa la internet profunda. Así es. ¿Y cuáles son las breves diferencias antes de hablar de este tema? Muy simple. Uno cuando navega en internet común y quiere buscar contenidos, simplemente va a Google, puede ir al buscador de Yahoo o a cualquier buscador que se te ocurra. Acá en cambio cuando quiere buscar una cosa en esta red de la DeepWeek, si querés buscar algo en cambio, vas a encontrar varios foros. Vas a encontrar no solamente contenido, sino comentarios de las cosas que la gente comenta. comentarios y demás y cosas que a veces pide. Porque ahí la página esa se caracteriza por eso. En teoría, vamos a hacer un poquito de historia. Esta página fue creada en teoría por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Para qué se creó esto? Supuestamente dicen que acá guardaban información de forma confidencial. Así es. Todas las informaciones que no podían ser públicas eran guardadas en este lugar y solamente ellos tenían acceso a esta información. Pero créame que las malas lenguas hicieron que esta página estuviera terminando otras funciones y que a continuación te voy a estar contando qué otras funciones terminó teniendo lamentablemente esta página. ¿Por qué te digo lamentablemente? El mismo nombre te lo dice. La DeepWeek Internet Profunda es privada porque todo lo que es privado por algo no se tiene que saber. Y no precisamente hablo de cosas buenas, sino lamentablemente tenemos que hablar de cosas malas que muchas veces hacemos nosotros los seres humanos. Para empezar, te digo que esta red no tiene un acceso accesible. O sea que yo ya te puedo ir adelantando que nunca entraste a esta red. Simplemente los conocimientos que sé es porque lo estuve investigando por internet también y porque también en una época se habló mucho de este fenómeno de la DeepWeek. Así que bueno, y como es interesante saberlo, vale aclarar que yo nunca he entrado. Y te garantizo a vos que si no sos un experto en computación, que tampoco lo hagas porque ahora vas a ver que entrando en algunos contenidos podés terminar en problemas y hasta podés ir a la cárcel. ¿Por qué? Aguantá un poco y ya te lo voy a ir diciendo. Te decía que esta red no tiene un acceso accesible. Se pueden encontrar, precisamente uno cuando va a esta página, podés encontrar varias leyendas urbanas obviamente, que para eso están también estas páginas. ¿Reales o no reales? Leyendas urbanas y supuestamente imágenes y videos de espectros o fantasmas apareciendo en los videos. Pero aunque te parezca mentira, la mayoría de estos videos, casi un 99% son imaginación de nosotros y quizás no sucede tanto. Pero tratándose de la DeepWeek, acá vas a encontrar hechos del 1 o 2% que han sido reales y que han sucedido en verdad. Y créanme que si tuvieses la oportunidad de verlos, no vas a querer verlos. Gracias si los ves una vez y no vas a querer verlos más. Pero aunque te parezca mentira y esto sea muy misterioso y perturbador, no es quizás, entre las cosas que podés encontrar en la DeepWeek, no es lo más peligroso que podés encontrar. Porque quizás no vas a ir a la cárcel por ver este tipo de contenido. Lamentablemente hay cosas que van más allá de los límites del ser humano, que es lo que te voy a adelantar. Ojalá fuera solamente a encontrar esto y ya. Pero lamentablemente vas a encontrar cosas peores y que no te ibas a imaginar y que por eso están en esta Internet privada. Cosas como por ejemplo... Bueno, primero te voy a hacer un repaso de que... Bueno, ya te había dicho que no se puede entrar con ningún navegador. ¿Y qué más decía acá? Y bueno, y llegó un momento de que abras las orejas y que veas qué es lo que te podés encontrar en esta página privada de la DeepWeek, conocida como la Internet Profunda en español. Lo que te voy a decir ahora es muy perturbador. Más perturbador que encontrar leyendas urbanas porque sinceramente rompe los límites del ser humano. Y te vas a dar cuenta por qué es ilegal ese tipo de cosas. Te podés encontrar, por ejemplo, con pornografía infantil. Venta de drogas. O sea que si vos estás interesado en tener drogas... Hay varias páginas, hay varios foros en esta Internet profunda en las que podés conseguir drogas. Contratación de sicarios. O sea que si vos querés sacarte de encima a alguien... Hay un servicio de sicarios que se dedican precisamente a matar personas. Es una locura lo que hay escrito en esta página. Las cosas que uno puede encontrar. Y eso no es nada. También hay videos de asesinatos y torturas de personas. Créeme que hay cosas muy oscuras acá. Vos pensás de las que vas a encontrar conspiraciones extraterrestres. Quizás la encuentres. Pero no se compara con la tristeza que podés encontrar en la DeepWeek. Créanme que es un verdadero infierno estar en esta página. Si uno llega a descubrir cosas. Y uno solamente está investigando. Y yo hice este informe. Como te había adelantado, no es fácil acceder a este tipo de página. A este tipo de red privada de la DeepWeek. Tenés que tener las direcciones y los códigos exactos. Y esto es fundamental si querés entrar a la DeepWeek. Porque de lo contrario, nunca vas a poder entrar a las páginas. Quizás puedas ver a lo sumo la presentación. Suponete que vos en tu internet común, te voy a poner un ejemplo. Querés entrar a 4chan, que es una de las páginas que precisamente se encuentra dentro de esta red. Quizás puedas entrar en el internet común. Pero no vas a ver nada más que letras en inglés y todo lo demás. En la DeepWeek hasta hay versiones en español de 4chan. Pero así nomás no podés entrar a esta página. En cambio si entras en la DeepWeek, podés entrar a esta página. Pero te va a pedir una serie de páginas y códigos. Y que por eso yo te había adelantado que a este tipo de páginas nadie puede entrar. Y por eso en este tipo de páginas hay información tan secreta y cosas realmente siniestras. Que hace nuestra propia especie lamentablemente. Y que por eso es privado y nadie puede tener acceso. O nadie que no sepa computación avanzada puede tener acceso. Este espacio... Bueno, como te había adelantado... En este espacio hay probabilidades de que te metan preso por ver material ilegal. Hay un sistema... El FBI tiene computadoras y buscadores de Google. Y tiene hackers que trabajan a su disposición. O sea que vos... Vos cuando entres a una página con él en una venta de drogas. O a cualquier página extraña. O no importa lo que entres. Yo sé que ustedes si quieren arreglar cosas de cómo es esta página. Quizás van a entrar para buscar otra cosa. Y no creo que busquen este tipo de cosas que yo les estoy nombrando. Quizás solamente quieran explorar nomás. Pero para cualquier cosa que entres... Es necesario... Que averigües con alguien que sepa más que vos de computación. O si vos lo sabés, que averigües. Las maneras... Que existan para que no te rastreen tu computadora. Porque bueno, como dijimos, en esta web... En esta web de Internet Profunda... Hay mucho material oscuro e ilegal. Y el FBI... Y el FBI... La policía tiene las herramientas y los hackers suficientes para rastrear tu computadora. O sea, que si ellos te ven... Te ven con este material... Tranquilamente podés terminar en la cárcel. O sea, que vos estás... Si vos entras a esta computadora... A esta página... Podés encontrarte que un día de estos... Alguien golpea en la puerta de tu casa... Y no sea tu amigo... No sea tu vecino ni nadie... Sino... Que sea la policía yéndote a buscar. Y créeme que... No va a ser muy bueno porque es material totalmente ilegal. Ni hablar de las posibilidades que suben. O sea que... La gente que sube este tipo de cosas... Saben de qué manera subirlo... Saben los software... Y demás cosas que necesitan... Precisamente para no ser rastreados. Aunque la policía también... Y el FBI tiene sus hackers. Digamos que esto es una batalla entre hacker y hackers. Porque normalmente este tipo de información... Que ha sido subida a esta internet profunda... Ha sido también subida por hackers... Que trabajan a su vez para grandes mafias. Que lo que se dice... Que las grandes mafias... Dejan este tipo de videos... Y este tipo de informaciones... Tan siniestras para nosotros. Y que por eso no tenemos acceso... Porque es todo privado. Solamente aquellos que saben las contraseñas... Y las direcciones exactas. Como te dije... Es muy difícil de rastrear... Esta... Pese a todo... Es muy difícil de rastrear. Pero aún así... Te pueden rastrear de todas maneras... Si quieren. Es difícil de rastrear esta internet profunda. Sobre todo si vos... Si se trata de alguien que tiene los conocimientos... Para que no los rastreen. O sea que no te pueden rastrear. Es un 50 y un 50. Pero de todas maneras... Si vos tenés un nivel de conocimiento bajo... Ni entres a esta página. Porque la verdad... Vas a ver... Más maldad humana que otra cosa. No te vas a encontrar con nada bueno... Y es lo que te puedo decir. No hay nada bueno en esta deep web. Todo hablan del misterio de la deep web... Y de la grandeza que es esta internet profunda. Pero... No te conviene entrar... Si sos un pedófilo... No te conviene entrar. Si te gustan las drogas... Que yo quise ese pensar que vos no sos drogadicto... No vas a querer entrar tampoco. Aunque es posible que a veces la curiosidad mate al gato... Y cuando... Y es cierto que lo que tiene la deep web... Es como el cigarro. Por ahí uno quiere probar para ver cómo es... Y después peligrosamente te podés terminar siendo adicto. Por eso te recomiendo que... No entres... Porque ya lo que sabés... Básicamente te lo estoy contando yo de manera simple... Con mis propias palabras... Te conté lo que es la deep web... Las cosas tremendas que puede esconder. Así que bueno... Y nos despedimos... No vamos a despedir... Pero antes vamos a hacer una información final. Las fiscales y agencias... Lo califican... Califican a la deep web... Como refugio... A la delincuencia. Y es así. Es un refugio a la delincuencia... Y acá estoy de acuerdo yo. Por eso yo te digo... Que no entres. Sobre todo... Si no estás buscando ver... Por ejemplo... Pornografía infantil... Venta de drogas... O si no estás por contratar a un sicario. Estos servicios extraños que hay en la deep web. Nada que se haga... Debe estar relacionado... Con la identidad de uno. Es obvio que... En esta página lo que menos importa... Es la identidad de uno. O sea que... Lo que hacen este tipo de contenidos... Saben que su identidad... No debe ser... En su manera... Ni llamada a la atención. Ni siquiera deben tener identidad. Muchas veces la gente... Hasta se ha puesto nombres falsos... Para no ser rastreados. Porque pese al riesgo... Que a veces significa ser rastreados... Igual aún así... Lo pueden rastrear. Pero a tener distintos nombres... A la policía por ahí le dan... Una falsa pista... Para que no lo puedan rastrear con facilidad. Y para terminar... Vamos a ir... A un significado que quiero... Que si navegas para deep web... Y de pedo tenés... Tenés las agallas de ir a la deep web... Y te interesa ir... Vas a escuchar un término... Denominado... Bit-cones. ¿Qué significa la palabra... Bit-cones? Es la moneda de la deep web. Así es. Uno cuando... Quiere ver un video de tal cosa... O quiere un servicio de... O quiere hacer un delivery... O un pedido de tal cosa... Tiene que pagar... Bit-cones. Así es. Esta es la moneda que se usa para este internet. Olvidaste de nuestra plata común y corriente... Esta página... Tiene otro tipo de monedas también. O sea que los que usan esta página... Están... Digamos... Como en un mundo aparte del nuestro... Y créeme que... Una vez que... Si te animas a entrar... Quizás tengas que tener cuidado... Si decides salir... Esto es casi tan peligroso... Como intentar juntarte con amigos y vender drogas... Porque es algo de lo que no sé si vas a poder salir... En lo posible decir... Cuando menos... Solamente sepas la información... Pero nunca te animes a entrar a la deep web... Mejor... Porque así te ahorras... Muchos problemas... Y quizás... No vas a la cárcel por estar mirando... Cosas que en teoría son ilegales... Y que no pueden estar en tu computadora... Si el video te gustó... Podés darle me gusta... Podés compartir este video con tus amigos... Eso me ayudaría mucho... Podés ver más videos así... Entrando a mi Facebook... Matías Jesús Cabrera... Pasa la parte de fotos... Al álbum donde dice la palabra... Videos... Y ahí vas a poder ver muchos videos como este... Mi nombre es Matías Jesús Cabrera... Y hasta acá vimos... Que el internet también puede tener muchas veces... Su lado oscuro... Y las cosas siniestras... A veces pueden estar... A un clic de distancia... Nos vemos gente...